La Aliendra es un bobo que simplemente gana más que un profesional haciendo basta. Mi hermano, nadie está ofendido porque usted gane más que un profesional en Colombia. Lo que nos pone a pensar es la palabra influenciador. La penitencia es que yo tengo gripa, voy a hacer así y él va a calar lengua y lo que salga le lo traga. ¡Ay! ¡No! ¡No! Lo único que le quiero decir es que en los años 2017 y 2018 usted generó lástima. Les puedo mostrar donde vive la mejor gente del mundo porque la gente humilde es la mejor. Porque nosotros los que menos tenemos somos los que más damos. Se van de un pobre y le sirven un platado. Para conseguir todo lo que tiene. Y enra, les voy a mostrar la casa de mi mamá y la mía, vea esta es la entrada. Acá abajo, pues. Diciendo que no tenía para una casa, que no tenía para un par de zapatillas, que quería encontrarle negocio a su mamá, lo logró. Lo mío es vivir de lo que amo, de lo que amo hacer, que soy María Dios. O sea, yo a María vive de eso. Pero no pongan entredicho que la educación en Colombia no es el camino para conseguir las cosas. Hermano, de esos 70 milloncitos que se gastó en Dubái, dígale a un docente colombiano o páguele 5 milloncitos a un docente colombiano para que le explique el tema de la desigualdad en Colombia. ¡Ulevo, chini! ¡Evo, espide! Aunque hay niños que no pueden asistir a la escuela, al colegio y menos a una universidad, parcero. Entonces, pasa este lumbral de ser chistoso al ser ignorante.